Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego al cuello no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Zona Weekend El que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos sea de vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacer lo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendes el amor en mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperas Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende adentro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos sea de vergüenza Que pueda navegar sobre mi cuerpo Y hacer lo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendes el amor en mil cosas nuevas Quiero llenarte, llenarte entera Vos incluso buscaste los míos Para arrancarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombi llegara a tu lado Y te sacara a la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos bailando El ritmo nos unió bailando Perdimos el control bailando Bailando Sonar Weekend Este romance en el baile encontró su principio Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando Vamos marcando tú y yo del amor Vamos marcando tú y yo del amor el compás Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor bailando 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 Hicimos el amor Y mi amor Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imaginando su cariñito Y del bien que ya me da La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado Tomé a diez de marchas sueltas Yo sé Siempre en esa carretera Al volante piense en ella Ya piense en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Bate y da en el parabrisas Látigo en mi corazón Loco por lo dulce de sus besos Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de sus abrazos Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Yo sé Que Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado Comía a diez de marchas sueltas Yo sé Que Siempre en esa carretera Al volante piense en ella Ya pinte en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Una colilla de cigarro mal Solo en mi celda Meditando Un cenicero que va a reventar Ya no puedo más No puedo más La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se aburran cuatro paredes Rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos puernos visitar Y a mis amigos puernos visitar Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Una lágrima que moja el papel de mi triste carta Con la tarde a mi familia Lo mucho que me hace falta A pesar de todo sigo con mi frente alta Soy un simple ser humano Que la sociedad descarta Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos puernos visitar Pidiendo otra oportunidad Zona Weekend Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Diariamente Yo me curo De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegran que vivo Fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señoras señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad DJ Jesús Ibarra Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Quizás La culpa Fue un día Que no supe Imponerme Desde el principio Quizás La culpa Fue un día Que no supe Imponerme Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy vibrando todo Estoy falidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me hace extraño Eres otra mujer Desnuda Llegó la hora De amar por fin Llegó la hora esperada Llegó la hora De hundirme allí Sobre tu arena mojada Y atravesar la frontera Que aún es la vida Y el sueño Y gobernar tus mareas Al convertirme En tu dueño Para darse fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión de volcán Que llevo dentro Tienes los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz angelical Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por entero Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio entera Que de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Y cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuanto me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por entero Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio entera Que de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio entera Que de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada ¡Suscríbete al canal!